Bienvenidos a Esto es Plena. Espero que estén bien, disfrutando la Copa América. También un saludo a toda mi gente de Argentina, Perú, Bolivia, toda la gente en Colombia, México, Honduras, Costa Rica, aquí mismo en Panamá que nos saluda siempre. La gente hasta la hermosa isla de Cuba y toda mi Dominican Community, mi gente de la República Mágica. La siguiente video de reacción es una canción que se llama Cantidad Equality. Esto es Can Cerbero junto con Rapper School. Esta es una solicitud de Gabriel T.Q. Me dice lo siguiente. Saludos hermano. Feliz y bendecido inicio de semana. Igualito para ti mi bro. Así mimito para ti los tuyos. Gracias por seguir con el CAN. Te seguiré recomendando el tema Cantidad Equality. Es un excelente tema con video oficial. Ya lo busqué, ya lo encontré. Aquí estamos bro. Así que ya no me lo tienes que seguir recomendando. Pero te agradezco. Salud y vida hermano plena desde Venezuela. De la República Bolivariana de Venezuela. Un fuerte abrazo a todos ustedes por allá. Y mira que de eso se trata. Y por eso es la razón por la que decidí empezar a hacer eso de leer los comentarios y grabar un video para hacerlo. Porque así aprovecho. Les mando sus saludos y cosas así. Pero también puedo tomarme el tiempo de crear un contenido viendo algunos comentarios, leyendo los saludos y demás. Y viendo también las recomendaciones. Así que para no alargar esto, tú sabes. No se olviden de darle like al video. Suscríbanse al canal y toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cuando subimos algo nuevo al canal. Entonces, mi gente, síganme lo bueno. Sigan viendo. Vamos para allá, loco. Cáncerveo con Rapper School. Cantidad y quality. Welcome to Esto es Plena. Directo desde Panama City. Suscríbete al canal de YouTube. Oh, clásico. Really vibe. What up? Hey. Pensando con pudo ad-libs. Esperando que caiga el drop. Llegaron los monstruos de sangre azul. Rappers full con el Ken Ken Chipolo. No inventes pues ni un tema suyo. Fluye de la forma que yo fluyo. Pero hoy Venezuela es pinta con orgullo. Así que arriba los nudillos. Que llegó el del brillo sin zarcillo. El rastrillo de tus estribillos. Así de sencillo. So easy. Mi tercera pe... Me gusta. A la pulona. La pulona. Hola. Hola. Va a estar listo. Me pasa eso para atrás, mi hijo. Tenía que venir de arriba con ese valor respectivo culo para esa vaina. You know what time it is. Empezó bien. Me gusta el nombre porque dice que se llama cantidad y quality. Que uno es calidad y no cantidad. Pero aquí te está diciendo que es cantidad y quality. O sea que las dos cosas. Hay cantidad y hay calidad. So you know. Hay que darle su respectivo culo para esa vaina. Desde arriba otra vez. El Ken entra con un flujo entretenido. Tiene un buen flow. Empieza como así. Como low. En lo dramático. Así casi. Pero entonces vamos a ver este despliegue de destreza y agilidad. Porque parece que este es ese tipo de tema. Despliegue de habilidades. You know what I'm saying. Let's go again. You know. I know. I know you know. Alright. What's up? Yeah. I know you know. La dieron los libros, no me signo Pisces, ¿ah? Es sencillo, so easy, mi tercer apellido es explícit, mi actitud me la dieron los libros, no me signo Pisces y que alerta, que no dudo estirarle la puerta, que intenta, entra hablando de forma violenta hacia nosotros, loco yo soy más honder que un topo y a pesar de tripular un solo rostro que a vosotros les muestro, indignado eterno permanezco, albertante injusticia en un mundo al que ya pertenezco, parezco un puede maldito contemporáneo, incito a pensar con tensa rima que suelto, En el subterráneo residuo, en el estómago de la bestia, donde todo lo que encontramos son acideces y agruras, pero dentro de eso encontramos eso mismo que yo le menciono siempre, que es comida para las neuronas, loco, alimento para el cerebro Dale un culo, dale un culo para eso, dale un culo para atrás, loco, ahí es rima, loco, cacermero, la detreza que es lo que es, loco, lírica sobria Oye, en el culo Oye, loco, oye lo que te estoy diciendo, lírica consciente, loco Oh, 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 oh Bro Olande, 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 Olande ¿Qué quiere decir eso? Aguantate ahí, porque esas tampoco están en mi diccionario y tengo que darle otro culo para eso, creo mucho en ese mismo concepto I believe in that, bro, yo creo en ese concepto y por eso que tengo que darle un culo porque ahí tocó algo como que personal, tú sabes, yo no sé ustedes, pero esto fue personal para mí, me gustó esa rima Voy pa' allá Y palabras como vencido, rendido, no aparecen en mi dicción No Son mis mencionari, oh, necessary, oh, son mis comentarios, oh, de tipo serio Hagan silencio y miren pa' acá, presten atención, que se juntaron las máquinas de hacer líricas para que tú sientas la presión Y no te esque ya, no te queda nada por hacer, viste esque ya, todo tu suerte Cuando menos tú te lo esperabas, la plaga te cayó, pronto te visita la muerte Así que prepárate, conexión que nadie se esperó Esto ya era inevitable, y hoy por hoy es inimitable, rimas afilándose en la pista como sables Antiprematuros, derrajeándoles el muro, vomitándoles sulfuro, tan mutantes como aluro del oscuro Que si tiro del conjuro, yo verás sulfuro puro cruz Ok, está bien, una buena combinación, parece que ese es un dúo, no sé, no estoy seguro por ahora Pero pareciera porque entre las imágenes que he visto, salen tres personas, Can Cerbero y estos dos Uno rapea en un estilo un poco entonadito, medio melódico, y el otro tiene un rap un poquito más agresivo Que es puro liriqueo, sin nada de entonación Entonces, como que son un dúo que combinan así de esa manera, corríjame si me equivoco, pero es lo que percibo Entonces vamos a darle un pequeño puló Agarralo la P, como es el Trump, que lo adicionan y agregan, que es como por aquí Buena entrada Buena entrada Capu también está metido en el beat ahí, está interesante Ahora, la lírica en sí no es tan, nada y que es brutal, pero tiene un buen flow, me agrada y rima decentemente Cambio Bueno, el cambio, regresaron a este, sin irse de que al coro, fue un buen switch Y el tipo se mantuvo dinámico dentro de lo que fue la parte de él Nunca se quedó mermado, ni se sobre extendió mucho en una sola línea Supo dónde hacer los cambios para mantenerse así interesantes, ¿sí o no? Cuerpos epilépticos sin que les apusten Soltando rimas que tu lengua corten Estarás en mute por si acaso que los pacos te pregunten Este concierto se dará en la funeraria de la esquina Cuando el bronce prendió desde la neplina Colabora que esto es más que nada Sweet Vino ese cambio, después paró la instrumental, cantaron a capela ese pedacito Sweet, 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 sweet Sweet, 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 sweet Eso tuvo sweet, sweet, foco Sweet, sweet, foco, manito Tráeme eso para atrás de nuevo, vívela conmigo Usted sabe que yo me meto de esta manera en las canciones, manito Yo estoy escuchando, tratando de escoger lo que está pasando con la lírica Pero el estilo, los flow Y también la instrumental, los cambios, quiebres, etc I love this shit, bro Esto es lo que a mí me gusta de esta parte Seguimos Aquí Oigan Aquí Estarás en mute por si acaso que los bajos te pregunten Este concierto se dará en la funeraria de la esquina Cuando el bronce prendió desde la neplina Por la hora que esto es más que dar la hora Sentirás la hora que te devora Cuando todo se evapora Nunca se vacía nuestra cantinflora Locos en motora Quieren alcanzar estas locomotoras La calidad en cada marca de esta suela Vuela La conexión real Perú con Venezuela Una conexión Perú y Venezuela en la casa No me habían contado de esa Nadie me dijo Nadie me dijo Nadie me dijo Este es un junta internacional All right, all right Ok, ok, ok All right, ok, ok Again Me crearon que la instrumental corriera A tiempo de que si fuera un puente Y después vuelven de nuevo Con el iriqueo Yo pensé que se estaba terminando Y que después iba a salir algo más Como para hacer rayos No Me engañaron ahí No te voy a mentir Me engañaron Me fue quien engañaron Son unos malditos Pero Vamos a darle Ese pequeño pulo para atrás Y vamos a continuar Desde aquí entonces Porque No me lo esperaba Aquí En la descripción del video Dejamos el enlace a la cuenta de Paypal Por si quieren cooperar con el canal Lo pueden hacer de esa forma Y también pueden utilizar el botón De tanso de gracias Cada contribución es apreciada Ya que nos ayuda a poder Seguir creciendo Y brindándole más Y mejor contenido Se te presentan ante el micrófono De la misma forma En la que impactó un shock Cuando te explotan con un fusil Evidentemente estás en shock Para mí que ya se pudo percibir Latinos vinieron a partir A las mentes que están de más Ya que nos siguen el compás En fase Y dan para más atrás De lo que consideran capaz A puta de palabras Se comentará en esquinas Si se anula Oh, oh, oh Suave, suave Eso me gustó Eso me gustó Óyelo Y para ¡Bum! ¡Bum! Causándote un dolor Que no imaginas Pero hoy Venezuela Conexión Latina Sonará en tu techo Y tú la sentirás Arrecho como vernejo Es música que excluye A cráneo en hueco Te dejarán tan chueco Al seco Que no peco Y en hueco Y en hueco Y en hueco Y en hueco Cambio a la canción Porque inicialmente No estaban haciendo eso Entonces llega un punto Donde sale uno Entra el otro Y ahora se están Intercalando bastante bien Ahora lo que hubieran matado Que hubiera sido Una intercalación de tres Pero parece que Cancerbero ya no entra De nuevo en la canción So En hijo loco Tengo que darle Su respeto a los manes La hicieron buena Un buen cierre Se mantiene Ya uno está esperando Como que la canción Se acabe Que ya no aporten Nada más Como que Tú me entiendes De que simplemente Sea un cierre tranquilo Pero Esto no fue lo que sucedió aquí Es un cierre Entretenido ¿Ya? Como ven eco Es música que excluye Cráneo en hueco Te dejarán tan chueco Al seco Que no peco Si es que yo me atrevo A decir que podremos Sacar eco De tu hueco So respeta Que sigo siendo underground Sin ser caleta Y el que no le confeta Ve que no se Caleta Ese pues ¿A qué se refiere Con sin ser caleta? Me imagino que tal vez Será sin ser Payaso O sin ser hipócrita O sin ser falso Algo así A eso se refiere Cuando dice Sin ser caleta Alguien de Perú Corríjame Dígame que es lo que es Para yo entender La definición de esa vaina ¿Tú sabes cómo? Cueco So respeta Que sigo siendo underground Sin ser caleta El que no le confeta Ve que no se meta Al meta Ese pues Anda corre Y cuenta cómo fue Y apunta Que la gente ya se formó Porque aquí llegó El cancón Enhorizonando Como por Y para todo Que el que se quiera meter Cuando llega con lo necesario Y de enviar al sementer Y ni siquiera se te va a reconocer Atención por favor Camine por la tabla Por favor Sienten el peso De este rap Por el pescuezo Asfixiándote mejor Nuestro hip hop Es reality Para las brujas Fatality Entity equality Fue lo que te metí ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Una vaina qué? Fatality Fatality ¿Cómo? Fatality No pensé que el cancadero Iba a volver a entrar Pero nuevamente Él empezó Parece que el eje Que va a cerrar también Y ni siquiera se te va a reconocer Atención por favor Camine por la tabla Por favor Sienten el peso De este rap Por el pescuezo Asfixiándote mejor Nuestro hip hop Es reality Para las brujas Fatality Entity equality Fue lo que te metí Nuestro hip hop Es reality Para las brujas Fatality Entity equality Fue lo que te metí Nuestro hip hop Es reality Para las brujas Fatality Entity equality Fue lo que te metí Llegaron los mozos Ven Venezuela Colección la vida En el subterráneo Resilio Para que tu cerebro danse Así que arriba Los cundillos Se te presentan Hasta el micro Trapper es cool Ustedes saben Los que están aquí Con vivo hace tiempo Saben que yo Muero cuando hacen eso Bro Los scratch Y los samples I just fucking love it Estamos en trance Trance Me agrada más Cuando lo mezclan En los coros Pero bueno Está bien Aquí por lo menos Me dio Una pequeña doce Al final de la canción Yeah Yeah man Ey Nos fuimos de aquí Bro Colorín colorado Este cuento Se ha acabado Y lo más que puedo decir Muchísimas gracias Por la recomendación Una canción bastante entretenida De una canción Como que con una línea Definitiva De que sea una vaina Consciente Pero si como dije inicialmente De pliegue de habilidad Y destreza Una vaina de estilos Pero también una vaina De dinámica Porque Donde va Cada quien en la canción Cuantas barras Hace antes de que entre el otro El tipo de línea Que están utilizando Es básicamente Hablando de ellos mismos Hablando de su aporte Lo que vienen a hacer Que es lo que transmiten Cuál es la esencia De lo que hacen Representando Ese underground Ese estilo de rap freestyle Donde tú hablas De todas clases De temas diversos De una manera Donde básicamente Cada quien viene Y representa Liricalmente Esa esencia De hip hop Y rap Underground Sobre todo You know what I mean Entonces mi gente Muchísimas gracias Nuevamente Por estar conmigo Aquí hasta el final Si vieron algo Que yo no vi Escucharon algo Que yo no escuché O si saben algo Que yo no sé Por favor Coméntenlo aquí abajito Den like Compartan Suscríbanse Si no se han suscrito Y se han por la mala Fucking calle Por favor Cuídense Que se les quiere De gratis Loco Les